Te perdí porque no supe cuidarte Te fallé y no podré perdonarme El amor quien no lo atiende lo pierde Y yo por no estar pendiente te di razón suficiente Mi amor lo tiraste arriba y se lo llevo la corriente Y todavía duele y todavía mata Aquella despedida y la mirada que tú me dabas Y todavía duele y todavía mata Saber que ya no vuelves y que conmigo no quieres nada Me lloré como se llora un difunto Me quedé con un dolor tan profundo Yo no sé si tú podrás perdonarme Te juro que si regresas no volveré a despidarte Capiárate de mi pena que ya he sufrido hasta antes Y todavía duele y todavía mata Aquella despedida y la mirada que tú me dabas Y todavía duele y todavía mata Saber que ya no vuelves y que conmigo no quieres nada ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! Aquel adiós duele, aquel adiós mata Pero no se me olvida 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 También me quemaste el puente Y ahora me siento perdido Aquel adiós duele, aquel adiós mata, pero no se me olvida esa mirada Tu desprecio duele, tu desprecio mata Aquella despedida, duele, de aquella mirada, mata Y la pena que dejó, duele, me llegaste el alma, mata Destrozándome la vida, no tengo esperanza, mata Y me ha negado su perdón, no me mira ni me habla, mata Y si paso por su casa, tiene la puerta cerrada, mata Y un letrero donde dice, aquí ni a pedirme agua, mata Ey, oh, ey, oh, ey, oh, ey